Brazos cansados Nos presentamos delante de ti en esta ocasión para pedirte por cada una de las personas que ya sus brazos están cansados de mantenerlos levantados aquellos que sienten que necesitan de alguien que les ayude a sostenerlos porque tienen miedo de que el enemigo les gane la batalla Ayúdales Señor, manda personas que les sostengan sus brazos que los animen a seguir adelante Hazles sentir que no están solos, que hay gente que se preocupa por ellos y que otros, sin conocerlos, están inflamando a ti pidiéndote que los saques de esa tribulación Estamos viviendo tiempos de mucha tensión Padre de crisis espiritual y emocional Es por eso que te pedimos Amado Dios Haz que crezca el amor en la humanidad que seamos de motivación a aquellos que se sienten tristes decepcionados y sin deseos de continuar Permítanos detectar la necesidad de nuestro vecino y ayudarle a mantener sus brazos levantados No permitas que la indiferencia encuentre un espacio en nuestro corazón y que impidamos que la compasión florezca dentro de nosotros En el nombre de Jesús, bendito Dios Ayúdanos a ser de motivación para los demás Que no dejemos que caigan Que se rindan Que dejen de persistir O que se detengan Al contrario Que nuestro apoyo Haga que juntos salgamos adelante De la tempestad Que estén atravesando Amén Éxodo capítulo 17 Versículos 12 y 13 Moisés dice así Cuando a Moisés se le cansaron los brazos Tomaron una piedra Y se la pusieron debajo Para que se sentara en ella Luego Aarón y Hur Le sostuvieron los brazos Fue así como Josué Derrotó al ejército malecita Nueva versión internacional ¡Gracias! ¡Gracias!